Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el Gran Premio de Australia porque el CEO del GP de Australia confía en que haya competencia en esta temporada 2022 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos los organizadores de esta competencia confían en que no ocurra una cancelación por tercer año consecutivo este 2022 bueno, recordemos que Australia será la tercera competencia de la nueva temporada 2022 de Fórmula 1 después de Bahrein y Arabia Saudí y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, parece mentira pero en el mes de marzo se cumplirá ya tres años desde el último Gran Premio Australia de la Fórmula 1 la primera competencia de la temporada 2019 fue la última visita que el Gran Circo pudo realizar al trazado semiurbano de Melbourne aunque el PADOC realizó su viaje pertinente para comenzar también la campaña de la temporada 2020 todas las actividades del fin de semana quedaron canceladas por el comienzo de la actual pandemia del COVID-19 a escasa media hora de que arrancaran por aquel entonces los entrenamientos libres el inicio de aquella temporada no tendría lugar hasta el mes de julio la Fórmula 1 fue recuperando la normalidad poco a poco hasta plantear el regreso al país oceánico e incluso una temporada con el número de eventos habituales y bueno y más allá de las competencias europeas repetidas para el reciente 2021 pero el esperado regreso tampoco pudo realizarse esta vez bueno esta vez no fue la peligrosidad por el número de contagios en lo que paralizó la acción como sucedió previamente sino que los retos logísticos derivados de la pandemia y especialmente las severas restricciones de entrada de la isla desde el comienzo de este actual proceso y bueno algo que se sigue manteniendo como experimentó recientemente el tenista Novak Djokovic con su sonada de deportación para que no participase en el Open de Australia de esta disciplina deportiva que se está disputando durante estos días para tratar de mantener la política contra el coronavirus el gobierno australiano expuso al Servio por ser un peligro para el aumento del movimiento antivacunas dentro de este país esta circunstancia fue tratada recientemente y en los entornos de la Fórmula 1 al plantearse las posibles pegas que se puedan ponerse desde Australia a la llegada del campeonato mundial pese a que la intención de la FIA es vacunar a todo su personal incluido a los mismísimos pilotos como se anunció en el reciente Consejo Mundial del Motor bueno además otras competencias de relevancia fueron canceladas por las dificultades derivadas al COVID-19 como por ejemplo las 12 horas de Bad Hearts que debían disputarse del 25 al 27 de febrero y que se pasaron del fin de semana entre el 13 y 15 de mayo mientras otras se mantienen a la expectación como la ronda inicial de los Supercars de Newcastle que se iban a realizar entre los días 4 y 6 de abril por su lado el Gran Premio Australia podría encontrarse en peligro a pesar de ser la tercera competencia del mundial de este 2022 a tener lugar entre los días 8 y 10 de abril una edición en la que los pilotos deben probar el renovado circuito semiurbano Albert Park sin embargo el CEO de la competencia Andrew Westacott quiso salir a los pasos de estos rumores al negar la posibilidad de cancelación al menos por este instante y desde el punto de vista de la compañía organizadora al remarcar que no está en su hoja de ruta de hoy en día bueno estas fueron sus declaraciones en una entrevista concedida al medio Speed Café y esto fue lo que aseguró tenemos el compromiso del gobierno de Victoria de que la carrera se llevará a cabo y el de la Fórmula 1 de que vendrán aquí para su tercer Gran Premio estamos vendiendo entradas como churros y estamos a 80 días del evento así que todo está sucediendo, todo se está preparando y no puede esperar para recibir a los mejores pilotos del mundo en sus coches nuevos y en una pista también renovada bueno, y con esto continuó sus palabras estaremos cerca de la normalidad vamos a tener todos los coches de nuevo en la pista nuevo entrenamiento y música durante los cuatro días existirá la necesidad de que todos estén atentos desde el punto de vista de la seguridad y que los asistentes estén vacunados con la pauta completa pero estamos en un parque enorme predominantemente al aire libre y queremos realizar ya eventos importantes estamos trabajando con el gobierno para asegurarnos de que todo lo que hacemos nos permitirá tener el máximo posible público bueno, y con esto terminó ni siquiera estoy contemplando que la carrera se haga puerta cerrada creo que Australia ha superado eso y creo que Victoria también mientras miras las tasas actuales de casos y piensas que estamos más allá de hacer ese tipo de cosas no ha habido evidencia de ningún acontecimiento en todo el país del que tenga que recurrir a no tener público la cancelación ni siquiera está en nuestro radar ni se ha discutido mientras que el año pasado y el anterior era la norma no hay consideración de cancelar en estos momentos y no creo que la haya y bueno, y con esto me despido adiós, camifuera, chao